La tomografía axial computarizada, TAC, utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Durante la prueba, uno se tumba en una camilla acoplada al escáner, que es una máquina grande con forma de donut. El escáner envía rayos X a través de la zona del cuerpo que se va a estudiar. Cada rotación del escáner proporciona una imagen de una fina porción de la zona explorada. Todas las imágenes se guardan en grupo en un ordenador. También pueden imprimirse. En algunos casos puede usarse un colorante para mejorar el contraste. Puede inyectarse en una vena del brazo o en otras partes del cuerpo, como el recto o una articulación, para ver mejor esas zonas. En algunos tipos de tomografía computarizada se bebe el colorante. El tinte facilita la visualización de estructuras y órganos. Un TAC puede utilizarse para estudiar todas las partes del cuerpo, como el tórax, el abdomen, la pelvis o un brazo o una pierna. Puede tomar imágenes de órganos, como el hígado, el páncreas, los intestinos, los riñones, la vejiga, las glándulas suprarrenales, los pulmones y el corazón. También puede estudiar los vasos sanguíneos, los huesos y la médula espinal. La TAC fluoroscópica es una prueba especial que no está muy extendida. Utiliza un haz continuo de rayos X para observar el movimiento dentro del cuerpo. Permite al médico ver cómo se mueven los órganos o guiar una aguja de biopsia u otro instrumento hasta el lugar correcto del cuerpo.